¿Cómo te has sentido a los 200 metros? Bien, bien. No las había practicado mucho y... Está bien. ¿Qué esperas de hoy? Hacer lo mejor que pueda. Es el objetivo de hoy. ¿Crees que puedes lograr una victoria? Está difícil, pero... ¿Cómo ves a las rivales? Muy fuerte. ¿Te has sentido bien en la pista? Sí. Suerte. Muchas gracias. Gracias. Gracias.